El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. ¿Quién eres tú? Estamos cansados y no vamos a poner más de tiempo, tú sabes, ¿no? Así que, responde rápido. Nosotros no vamos a poner más de tiempo. el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿tiene derecho ilegal estar ahí? ¿todavía? ¿sí o no? ¿todavía tienes derecho ilegal estar ahí? ¿todavía tienes derecho legal estar ahí en esta mujer? el número de surat conmigo ¿no tienes? ¿quién es? ¿sí? el nombre de Jesús responde puede mover la cabeza hacia arriba, se va a avanzar en el de sí o al lado o no, o sea, de cualquier forma ¿ok? el nombre de Jesús responde tiene derecho legal sobre todo sobre ella, derecho legal esta mano ofende mucho al Señor mucho al Señor ya que el Señor es santo el Señor es santo esta mano ofende mucho al Señor tú estás por esa razón estás por esa razón el pecado ¿fue pecado de ella? ¿estás pecado de ella? sí ¿cuándo fue eso? ¿de cuándo estás en ella? desde el 89 desde el 89 ¿qué pasó? un aborto un aborto ok ¿es tu derecho legal sobre ella? ¿está por la parte de entrada? sí ¿tú tienes de vuelos ahí en tu reino? sí ¿cuántos tienes? muchos ¿muchos cuántos? muchos ¿tú eres el jefe? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Pisa la verdad? sí ¿qué daños tú también estás haciendo actualmente? ¿qué daños? orgullo odio la quiero matar y la voy a matar y yo pienso que ya se libró de mí pero la voy a matar ¿cómo te vas tú? la voy a matar ¿cómo te vas tú? y le voy a matar sus hijos también ella me está quitando muchas almas y la voy a matar ok ¿cómo te vas tú? odio ¿eres odio? ok y la voy a matar y ella sabe que la voy a matar odio aparte de monstruo que yo estuve en ella también en la amiga de ella sí las voy a matar a las dos las voy a matar ¿tú tienes corto de monstruo en ella? legiones y las voy a matar ok aparte de ella ¿dónde más tiene tu demonio? en sus hijos ¿tú tienes muchos? muchos les he hecho mucho daño pero principalmente a ella la voy a matar ok los pastores no la quieren a ella a ella nadie la quiere porque yo la voy a matar ella sí sabe a quién le sirve pero yo la voy a matar ok ella ha albergado a alguien en su casa y me los está quitando pero yo la voy a matar ella sabe ella ha pedido ayuda ella ama a alguien más ella ama a sus primeros pastores pero a ella yo la voy a matar ella ya lo sabe que la voy a matar ella se ha aferrado a su Dios pero yo la voy a matar ok odio de tu parte de si le llegan de entrada fue porque esta mujer usó aborto sí ok o de otro lugar también ella le ha dolido ella ha visto a su hijo pero no es su hijo soy yo porque la quiero matar ella piensa que es su hijo quien la quería matar porque ella se juntó con esa mujer ella no entiende ella no es lesbiana ella nunca fue lesbiana ella es una gran mujer pero yo la voy a matar yo la voy a matar ok ella conoció una mujer anciana ya se murió ella esa mujer la declaró para su Dios pero ella ya murió pero yo esta la voy a matar ok hablando del lesbianismo ok tú el cacho que estamos en la instintina eso no te entiendo ok hablando tú tú dices que esta mujer no es lesbiana que esta mujer es mujer que nunca fue lesbiana ok pero su gente que inducía a esa tendencia tú la inducías a ella a esa sí ella tenía muchos amigos así ella ella quiere ayudar a muchas personas para ayudar pero yo la voy a matar ok yo ya la voy a matar a ella ok odio odio tú sabes que no le pertenece a Jesucristo yo no voy a salir de aquí hasta que no la vea muerta esta mujer yo no voy a salir yo la voy a matar a ella ok odio su amiga si yo la mato a su amiga voy a matar si yo la mato a ella voy a matar a su amiga con la soledad a su amiga ya la estoy matando de depresión ella se aferra a su Dios pero yo la voy a matar a las dos ok odio odio que quieres orden odio tú sabes que que esta mujer que no sabe a Jesucristo sí sí sé tú sabes quién es Jesucristo sí sí sé tú sabes que Jesucristo en la club de calvario hizo todo pero ella me pertenece escúchame bien ella me pertenece a mí tú conoces bien la palabra de Dios sí la conoces tan mejor que muchos factores sí ok tú sabes que la palabra de Dios es la máxima autoridad del universo del mundo entero sí yo lo sé todos estamos sometidos a la palabra de Dios lo que diga esa palabra de Dios eso es tú sabes que es así tú sabes que es así escúchame bien porque veniste te dije que no vinieras escúchame bien esta mujer perdonó a Jesucristo yo lo sé ok en Jesucristo dice la palabra de Dios que él vino acá a la libertad y a perdonar los pecados y él pagó en la cubierta barra con su sangre preciosa y nada amor yo lo sé correcto te lo estoy recordando porque estás hablando de una forma como si no lo conocieras es que ella me pertenece a mí tú sabes muy bien que mi hijo de Jesucristo mi señor mi redentor paga un preso por ella en la club del calvario y al tercer día resulta dentro de los muertos es el rey de reyes son los señores amén el todopoderoso esta mujer que pertene a Jesucristo esta mujer que no comprensó su pecado automáticamente el señor la terminó el de aborto y todos los pecados esta mujer es muy buena pero yo la quiero matar esta mujer está dando su vida por muchos ni sabe dónde se está metiendo así es entonces esta mujer ese pecado que tu mujer cometió que tu ella no lo cometió alguien la indució a que lo hiciera ella es inocente correcto correcto con más razón con más razón esta mujer queda libre ese pecado mi señor se usa la perna no ya pagó una cruz le parió por ese pecado ese pecado no existe más tu hecho legal con que estaba en esta mujer todo desapareció y hace un montón de error lo van por el mundo del mar tú sabes muy bien eso odio el tiempo se acaba con odio odio pero a usted te queda un momentico odio todos los demonios que están en ella todos en la amiga en los hijos en todo alrededor en el nombre de Jesús ya tiene una hija que va a agradar pero yo la quiero matar ok también si tiene que más de uno la hija también se va en el nombre de Jesús de ella ya se ocupa nada tú te queda de último yo odio que en el nombre de Jesucristo mi señor te se ocupa totalmente de aquí de acá todo el santo lo demor en el nombre de Jesús nunca más vuelven a esta hija de Dios en el nombre de Jesucristo fuera de ahí tú te queda el último odio voy a matar yo a ella la voy a matar odio y a sus hijos también los voy a matar odio los demonios santos no se fueron ya nadie se ha ido ok odio odio parece que no entiendes odio tú sabes que mi suerte tiene toda la autoridad en la tierra de todas las cosas y le dio autoridad a nosotros a la iglesia de lo cual yo pertenezco mi suerte de Jesucristo yo lo sé quiere decir que ustedes han sometido totalmente al Señor de Jesucristo igual a nosotros tú sabes quién soy yo tú sabes quién está en mí ok ya ese pecado quedó perdonado y esta muerte al libre tú te quedas un mentir ok todos tus demonios que están ahí todos en el nombre de Jesús recojan todo no dejen ningún demonio en ella ok es una obra de Jesucristo odio ¿está claro odio? ok no se queda ni en ella ni en la niña ni en familia ninguno ni en su hijo ni en su hija ninguno en el nombre de Jesús rápido no me voy a ir tú te quedas de último en el nombre de Jesucristo mi Señor empiezan desde ya esto como son muchos vento a un minuto a casa dos minutos ok todos en el nombre de Jesús ¿por qué viniste aquí? 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 van diez segundos está bien entonces cada último ok y nunca más y nunca más vuelven a ella en el nombre de Jesús está bien quedan cinco segundos ya me voy ok momentico ¿se fueron todos los demonios ya? sí ¿de ella? sí ¿también de la amiga? no de ella no ok también ok en el nombre de Jesús no de ella no todos todos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo te dejaba alabar a tu dios ¿por qué? ¿se fueron todo ya? sí ¿de la amiga? sí ¿de los hijos? sí ¿de las hijas? todo ¿de más amistades? no ¿la amistad también tiene demonios tuyos? ¿la amistad de ella? no ok ¿lo puedes sustentar en el torno de jugadores que da tú solo ya? sí ok ¿el tiempo de ir? ¿lo qué? ¿ok? no ¿el tiempo pediste el nombre o qué? no ¿para siempre? no ¿nunca amable estáis adiós en el nombre de Jesús? no ¿la voy a matar a ella? se acabó fuera de ella en el nombre de Jesús para siempre para siempre no no te envió en el nombre de Jesús para dentro de la misma mujer también no no fuera de ella no fuera no ¿por qué no? es que no quiero irme de aquí tú sabes que eso no depende de ti eso depende de ti ni de mí eso depende de que diga la palabra de Dios yo sé no me quiero oír yo sé con que quiero oír no me quiero oír no me quiero oír estas mujeres vigorosas no me quiero oír yo sé que no te quiere decir pero eso no depende de querer o no querer no me quiero oír es lo que diga la palabra de Dios no me dejes ir no me quiero oír es lo que diga no depende de lo que diga la palabra de Dios no me quiero oír es lo que diga mi señor, estamos en libre ahora, vete de ahí el nombre de Jesús para siempre no me dejes ir, no para siempre, en el nombre de Jesús yo al final te he ayudado también, no me dejes ir fuera de ahí está bien es lo que diga la palabra de mi señor está bien para siempre está bien está bien no me voy a ir ok no me voy a ir ¿cuál es tu justificación? muchas estamos retornando de Jehová Dios ella me dejó entrar no me quiero ir ¿cómo te va a entrar por la voz? no, no fue ahí no fue sus abuelos la odiaron desde que era niña y ella me clamaba a mí ella odiaba a sus abuelos porque ella nunca la ha querido ni su madre la quiso ok y ella agarró valor yo le di valor ¿tú eres odio? ¿eres odio? sí odio lo puedes sustentar el trono de Jehová Dios que tu derecho legal es ese no fue el aborto sí que tu derecho legal fue es de que los padres ¿qué pasó con los padres? sus abuelos por parte de su madre ella nunca la quisieron ok porque ella es parecida a su padre por eso ok por eso ella está aquí ella está sola ella no tiene a nadie más de esa amiga y tiene a esos pastores que la quieren pero yo la voy a matar a ella escúchame odio escúchame odio odio estoy escuchando es lo que diga la palabra de Dios eso es lo que tú digas lo que diga Dios no tiene ningún sentido es lo que diga la palabra de Dios que es lo que dice porque me distes aquí porque me distes aquí porque me distes aquí porque me distes aquí tú sabes lo que dice la palabra de Dios acerca de los pecados de los antepasados nadie es culpable ya de los pecados de los antepasados para eso que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó a todas las maldiciones y iniquidades de todo te voy a dejar ir ya me voy pues para siempre está bien ya me voy para siempre en el nombre de Jesús está bien ya me voy ya me voy para siempre ya me voy de todas maneras si ella no me quiere también ya me voy así es fuera de el nombre de Jesús siempre muere libre gracias eres libre hija de Dios amén gracias Señor dice Jesucristo te amo te amo mi rey yo te amo tú lo sabes tú lo sabes pasito tú lo sabes que es el primer día que llegué te amo amén eres libre mujer o qué amén gloria a Jesucristo ay Señor gracias Dios mío sorprendida hermana continuamos después no hay que seguir tú sabes hay que seguir pero también bueno intermana ay 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 Dios mío gracias 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 Gracias.